Muy bien, es pretemporada, como siempre están siendo duras, pero si esto es lo que nos va a dar victorias, estamos dispuestos a morirnos ahora. Pues muy bien, sí que es cierto que como todo primer partido, pues empecé un poquito a meterse el tema del ataque, de las jugadas y de compenetrarnos un poco mejor, pero bueno, entrenando ya estamos viendo muchas mejoras y estoy seguro de que va a ir a mejor. Sí, estoy muy bien, al final he tenido la suerte de no parar en verano, gracias también a todos los ayudantes del cuerpo técnico que han estado trabajando conmigo y con el tema del 3x3 y la selección, así que nada, he venido muy bien. Pues muy bien, estoy muy contento porque sí que es verdad que desde el principio hemos hecho muy buen grupo humano, más allá del baloncesto. En la pista, bueno, ya lo estaréis viendo los que estáis por aquí, son entrenamientos muy duros, nos lo estamos dejando todo y seguro que luego en los partidos va a ser igual. Sí, tú lo decías un poco, al final llevo toda la vida aquí y creo que tampoco va a suponer un gran cambio a nivel de venir todos los días. Al final he estado con Pedro y yo para los últimos tres años, he mamado lo que he ido inculcando en el equipo y traspasarlo ahora a los nuevos chicos yo creo que no me va a suponer un gran problema. Sí, conozco muy bien a la afición alicantina, sé que lo que les gusta es garra, que nos tiremos al suelo a por todos los balones y si algo tiene este equipo es justo eso. Nos lo vamos a dejar todo y estoy seguro de que van a estar muy orgullosos de nosotros. Gracias.